Gracias a Dios por todo, que el Señor nos bendiga. En San Mateo capítulo 11, amados hermanos, a partir del versículo 25 al 30 tenemos un párrafo que se intitula Venid a mí y descansad. Y todos conocemos este párrafo que nos habla acerca de la promesa que Dios tiene de que si nosotros venimos a Él, Él nos hará descansar. Lo que nos muestra estas líneas es que el Señor Jesucristo le da gracias a Dios porque hay cosas muy especiales que todo aquel que se acerca a Dios puede comprender, puede entender. De manera natural, pues, cuando no nos acercamos a Dios, muchas cosas no las podemos entender. Porque la palabra de Dios dice que Dios escondió estas cosas de los sabios, de los entendidos, pero se las reveló a los niños, ¿verdad? Recuerden que el Señor dice que seamos como niños y lo que se refiere es a un corazón limpio, ¿verdad? Un corazón sincero, un corazón contrito, un corazón humillado, que tal vez tenga problemas, pero que como niños, ¿verdad? Al ratito ya están jugando juntos otra vez y no pasó nada. Estas cosas son los misterios de Dios. ¿Cómo podemos entender que Dios da paz? ¿Cómo lo hace Dios? No lo sabemos, pero recibimos su paz. Amén. Amén. ¿Verdad? Es increíble, es impresionante. La palabra de Dios dice que a Dios le agradó eso. A Dios le agrada que los que se acercan a Él tengan una respuesta de parte de Dios a su necesidad. Amén. No entendemos por qué ante esta situación podemos afrontar las cosas con paz, porque en primer lugar no es nuestra paz, sino es la paz de Dios, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, para que nosotros podamos gozar de esa paz, dice el Señor, todas las cosas, versículo 27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, está hablando el Señor Jesús. Vean, vean ustedes lo que dice, nadie conoce al Hijo, sino el Padre, nadie conoce al Padre, sino el Hijo. Y aquel, a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, ¿cómo podemos saber cómo piensa Dios, cómo podemos saber cómo piensa el Señor Jesús, cómo podemos saber las promesas de Dios y los podemos saber a través del Señor Jesús, a través de lo que Él nos enseña, a través de su palabra, ¿verdad? A veces decimos, pero si aquí está bien clarito, ¿cómo es que no lo entiendes? Pues no lo entiendo, ¿verdad? Porque Dios se la revela a sus hijos. Amén. Es importante eso. Entonces, nosotros podemos entender lo que la palabra de Dios dice, que si venimos a Él, Él nos dará descanso, ¿verdad? Eso lo dice más adelante en el versículo 29, 28, 29. Y nos habla acerca de que lo que nosotros conocemos de Dios es lo que nos permite poder gozar de esa promesa cumplida. Sabemos que Dios todo lo puede. Amén. Sabemos que Dios todo lo sabe. Sabemos que Dios está en todo lugar. Entonces, en cualquier situación por la que estemos pasando, Dios es el que tiene el poder. Dios es el que sabe exactamente lo que va a suceder. Pero como Él tiene todo el poder y sabe lo que va a suceder, entonces está con nosotros para ayudarnos a pasar por el proceso de lo que Él decida. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, el versículo 28, amados hermanos, nos invita. Cada uno decide, pero dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es un descanso sobrenatural. Amén. Es un descanso sobrenatural. Es un descanso que nosotros no podemos fabricar, no podemos comprar, no podemos obtener de ninguna manera, porque Dios lo da. Bendito sea el Señor. Por eso, es increíble. A mí me sigue impresionando. Pienso y pienso y pienso y lo comento conmigo. Es impresionante, como estando platicando con mi esposa, ella acostada, yo en una silla que está al lado, así muy cerquita platicando y de repente ya no está. Y saben qué, cruzó cuántos cielos, no sé cuántos cielos, dice la palabra de Dios. Y voy a su mecha. Es increíble, es impresionante lo que hace Dios. Nada puede impedir eso. El que haya mandado ángeles para que estuvieran ahí con ella para llevársela, es impresionante, es increíble. Tal vez alguno de ustedes diga, pues, pobrecito, ¿verdad, pastor? A lo mejor por el dolor, a lo mejor porque está lastimado, pues, está diciendo que había ángeles. No, mi esposa los veía continuamente. Y el Señor le revelaba cosas que luego nos compartía y nos decía, van a venir pruebas para la iglesia. Y ha habido muchas, muchas pruebas. Entonces, la palabra de Dios nos dice, vengan a mí. El punto es ese. Si venimos al Señor, vamos a encontrar paz. Y la palabra o la frase, venir al Señor, vengan a mí, significa, búsquenme de corazón. Significa, sometanse a mí. Significa, crean en mí. Y Dios les dará descanso. Dice el Señor. Todos los que estén trabajados y cargados, cualquiera que sea la situación, cualquiera que sea la necesidad, dice, yo os haré descansar. Esa es la promesa que se cumple en los que vienen a Él. El versículo 29 cierra, verdad, esto que el Señor nos está enseñando. Y dice, lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí. La vida cristiana, amados hermanos, es una vida de discipulado. Es decir, es una vida de aprendizaje. Nosotros no sabemos nada. Todo lo aprendemos. Y tenemos que aprender bien. Si no aprendemos bien, reprobamos el examen. Si no aprendemos bien, no podemos aplicar lo que supuestamente hemos aprendido. Por eso es importantísimo aprender y aprender bien. Aprendan de mí. Es el mejor maestro, ¿verdad? ¿Habrá alguien mejor que el Señor Jesús? Pues no. Pero si nos acercamos a Él, dice el Señor, vamos a aprender. Vamos a aprender a convivir como hermanos en Cristo, como hijos de Dios. Vamos a aprender a confiar en el Señor. Vamos a aprender a decirle, Señor, ayúdame. Vamos a aprender a decirle, Señor, perdóname. Perdóname, vamos a aprender a servir, a compartir a Jesucristo, porque es lo mejor que tenemos. Es lo mejor que le podemos dar a la gente, ¿verdad? Recuerden, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. Es a Jesucristo, ¿verdad? Todo eso, amados hermanos, dice, complementa esa paz que nosotros tenemos, ¿verdad? Es una paz que Dios nos da, es una paz de la cual Dios nos llena de una manera sobrenatural. El Señor, ¿cómo es? Dice que Él es manso y humilde de corazón. ¿Verdad? ¿El Señor todo lo puede? Amén. ¿El Señor todo lo sabe? Amén. ¿El Señor está en todas partes? Amén. ¿El Señor es eterno? Amén. Y todos los atributos, ¿verdad? Dicen, absolutos de Dios. Hay muchos todavía, por supuesto. Dice la palabra del Señor, en medio de toda esa grandeza que nadie tiene más que Él. Él es manso y humilde de corazón. Amén. Imagínense, nosotros nos estamos alzando el cuello, solo porque yo soy el pastor. Eso que cuando el Señor es el Todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra, y Él es manso y humilde de corazón. Cuando nosotros con ese conocimiento, pero con esa convicción de ante quién estamos y ante quién vamos, nos humillamos, nos humillamos, nos quebrantamos, agradecemos, y el Señor hace su trabajo. Él nos da paz. Que Dios nos bendiga, amados y amados.